Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad tenemos a Felipe Mena, que es el único ingeniero agrónomo que salió elegido constituyente. Va a ser parte de este hecho histórico que es con escribir una nueva constitución. Bienvenido, Felipe. Gabriel, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a Red Green por el espacio. Es importante poder tener una plataforma como la que tienen ustedes para poder informar las diferentes opiniones, no solamente opiniones, sino que lo que está sucediendo en el agro. Así que felicitaciones también por aquello. Me gustaría partir por ti. ¿Quién es Felipe Mena? Primero, partir por la persona. Mira, yo me definía o me describía como primero papá, esposo, ingeniero agrónomo de la Universidad Austral, deportista, una persona que le gusta mucho el servicio público. Me he desarrollado principalmente en él. Encontré el valor en lo público del poder conseguir algunos cambios dentro de la sociedad y o ir aportando a la construcción de la sociedad que uno idealiza o busca de alguna manera. Ese soy yo. Es decir, amigo a mis amigos. A una persona le gusta mucho compartir. Otra manera también de disfrutar de los diferentes espacios que nos entrega Nuestro Sur, que es una de las cosas que también lo he dicho durante la campaña y voy a tratar de impulsarlo dentro de la misma convención. El medio ambiente, este tema ligado a nuestra naturaleza, vinculado fuertemente al deporte y a la actividad al aire libre. ¿Y tú eres del sur? ¿Nacido criado en el sur? Sí, nacido criado en el sur, nacido en Osorno, criado en Puranque, en Osorno, mamá Valdiviana, me vine a estudiar a Valdivia, mis abuelos vivían acá en Valdivia. Luego trabajé en Futrono y ahí volví a Valdivia ya a echar raíces y tengo dos hijos y pronto ya a tener un tercero. Y del Austral, Agrónomo del Austral, ¿ahí tienen menciones, tienen especialidades? ¿Cómo lo hacen en él? Sí, yo creo que fue una de las últimas generaciones que tenía la malla antigua, en los cinco años y en un momento determinado escogías alguna mención. Yo me fui por administración de empresas agrícolas, ahí en un instituto que dirigía Juan Lerdón en su momento. Sin embargo, mi tesis la hice con el profesor Oscar Balocchi, ligado a maíz forrajero. Nada que ver con la parte de administración agrícola. ¿Y cómo ha sido tu desarrollo profesional? Comencé trabajando en un predio agrícola donde estuve tres años. Predio ganadero, grande por lo demás, ganadero lechero. Yo estaba más a cargo de la parte ganadera y ahí aprendí a trabajar, creo yo. Esa mirada que tiene lo rural bien interesante, levantarse temprano, acostarse tarde, levantarse un día domingo porque estaba lloviendo mucho a ver los animales o los partos que estaban complicados. Donde no existe año nuevo en muchas ocasiones o algunas festividades que uno quería disfrutar. Aprendí el valor fuerte del trabajo, independiente de lo que pueden haber entregado la familia, los papás o el entorno. Cuando uno ya llega a la práctica, uno se da cuenta de lo importante que es la entrega hacia la pega que uno tiene. Y obviamente ahí hay ciclos naturales que uno tiene que ir aprendiendo, disfrutando, de cuándo tiene que parir una vaca, una vaquilla, cuándo tiene que ser el encaste, y todas esas cosas que son bien interesantes. Y después de esos tres años me fui a trabajar a una empresa de insumos agrícolas, a Coprincem. Pero siempre la idea con mi actual esposa y en ese momento pareja era irnos a vivir a Valdivia. Entonces estábamos viviendo en Futrono ese minuto. Nos fuimos buscando un espacio de desarrollo laboral en Valdivia para poder empezar a hacer raíces ahí, ya pensando en familia, pensando en poder desarrollarnos de una manera distinta. Y ella que es artista visual, obviamente en el campo es un poco más complejo de poder hacer clases o por lo menos vender el arte, digamos, mostrarse un poco más. Así que ella se había venido de Santiago, siendo que Sureña, hija también de agricultores, nieta de hija de agricultores. Estuve cinco meses en Coprincem, buscando también entregar lo que había aprendido y un poco abrir la creatividad de estar en una empresa agrícola distinta a la cual había estado en un comienzo. Y en eso también asume el presidente Piñera su primer gobierno, en donde me empiezan a pedir o a invitar a participar, más que pedir. Lo rechazo en su minuto y ya en un minuto terminado, un par de meses después, no lo pude rechazar. De una manera coincido con otras cosas que estaban pasando de Troco Princem y tomé la decisión de dar un paso al costado y sumarme al proyecto del primer gobierno de centro-derecha desde hace mucho rato. Así que ya hay partido esto ligado ya al ámbito público, dejando un poco, no de lado, como me dijo el profe Balocchi en su minuto, me dijo, Felipe, nunca te olvides de la agricultura. Nunca te olvides de la agricultura, nunca te olvides del agro, me decía. De un otro lado, donde estaba como actor dentro de la región, de poder siempre estar mirando el agro. Para poder vincularlo a las decisiones públicas o, por lo menos, relevarlo en el caso como estuve en el Consejo Regional. ¿Qué te tocó hacer dentro de estos cargos públicos? Al principio, mira, me invitaron a participar para ser director del INJUB, del Instituto Nacional de la Juventud. Estuve un año ocho meses ahí, creo, y después participé en un concurso y fui director del FOSIS, del Fondo de Solidaridad e Inversiones Sociales, es como pegarte un upgrade bien alto del INJUB, que maneja, me acuerdo de tiempo, 60 millones de pesos al año, cuatro personas a cargo, a pasar a manejar 35 profesionales y más de 1.800 millones de pesos, no sé, al año. Y claro, ahí ya fue otra cosa, me metí más en el mundo popular, de alguna manera, porque el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, su objetivo principal es la superación de la pobreza. Entonces, evidentemente, trabaja con unas personas que son muy esforzadas, que evidentemente no han tenido las mismas oportunidades que uno. La gestión dentro de lo público, o como uno le puede llamar, el valor agregado a lo público es súper importante. Y ahí me conecté mucho más con la ruralidad, me conecté más con los espacios que realmente son un poco invisibilizados, y fue muy interesante lo que me llamó después a tomar una decisión de renunciar a ese puesto y postularme al Consejo Regional. Primera vez que se elegía los consejeros regionales, fines del 2013, renuncié, me acuerdo, en agosto de ese año, para inscribirme y postular, y evidentemente la posibilidad de ser electo, y ahí gané por 50 votos, y fui ya cuatro años electo consejero regional, en donde ya, de alguna manera, la experiencia que tenía en el INJUB, la experiencia que tenía en el FOSIS, y evidentemente la experiencia que había adquirido en los primeros trabajos, me permitieron poner una mirada un poco distinta también dentro del mismo Consejo Regional, con mi profesión, o aportar la toma de decisiones referente a lo que es el agro y el impacto que genera en el territorio, en la región de los ríos, y también, de alguna u otra manera, ligado un poco hacia la región de los lagos. El gran desafío ahora es ser un constituyente. Tu nombre va a estar dentro de los que escribieron la próxima constitución, o sea, es un documento histórico, va a sacar la historia. Mira, Gabriel, yo tengo harta esperanza de que así sea, en el sentido de que tenemos un mandato a la ciudadanía que es escribir una nueva constitución. Tenemos unas ciertas reglas que tenemos que estar cumpliendo, pero hemos visto también de que algunos grupos constituyentes lo que han intentado es actuar un poco de facto, saltarse las reglas, tener como soberanía, y evidentemente, según mi punto de vista, es que no es lo que quiere la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es hacer esto de forma institucional, que hayan cambios sociales evidentes, que es necesario generar cambios, es necesario también generar cambios en el cómo hacer política, pero haciendo esto, creo que es un poco complejo y puede que inclusive le genere un poco de inestabilidad a la misma convención con su vinculación con la ciudadanía. Entonces, sí, espero que al finalizar el proceso, después de los nueve meses o el año que corresponda, podamos firmar la nueva constitución, podamos estar ahí en la historia, y no solamente como firma, sino que también en el aporte del proceso. Haber discutido, haber dado argumentos, haberse plegado algunas posiciones que encontramos interesantes en el mismo desarrollo del proceso, y yo obviamente habiendo aportado con la mirada desde las regiones. Yo creo que es relevante poder señalar cómo hemos vivido, cómo miramos la vida desde la región de los ríos, que es totalmente distinto probablemente como lo pueden mirar en Petorca o en Atacama, o en, no sé, en distintas otras localidades o regiones del país, y también esto ligado al agro. ¿Hay más gente ligada al agro que haya salido electa? Sí, sí, de todas maneras. Martín Arrao, tengo entendido que es empresario agrícola del Ñuble, Luis Mayor, también es de alguna manera ligado a la agricultura, Harry Jurgensen, que ha estado bien ligado también al agro en la región de los lagos, está Alfredo Moreno, que también está ligado de alguna manera al mundo rural. Yo más que el agro probablemente uno pueda hablar del mundo rural, que tiene ligación con el agro, pero además con la tradición. Entonces es bien interesante el concepto. Yo creo que Carol Baum también, yo lo estoy conociendo a poco, obviamente ellos son de Chile, vamos, son de mi sector, y con los cuales yo he tenido encuentros y espacios para poder discutir y conversar algunas cosas, pero además me imagino que dentro de los otros cerca de 115, 17 constituyentes adicionales, también hay algunas personas que vienen del mundo rural y que quizás los caños reservados de alguna manera, y también tienen algo que decir. No hay más ingeniero agrónomo, pero sí hay personas que han estado en algunos espacios de toma de decisiones de la parte gremial del agro y también es muy relevante y muy interesante. Lo que sí, yo creo que con Luis Mayor y con Harry Jürgensen tenemos algunas líneas en común, porque somos de la zona macro sur, digamos, que es distinto probablemente a lo que puede decir Martín desde Ñule u otro desde otro lugar, como te decía antes. Aquí hay distintas miradas en relación a las experiencias de vía, y obviamente al lugar de origen o de la experiencia de vía que cada uno tiene. ¿Cómo va a ser el proceso de la escritura de la Constitución? Me imagino que van a ponerse los grandes temas sobre la mesa, lo van a discutir, pero ¿cuáles son los grandes temas? Aparte de la discusión misma después, ¿cómo se va a implementar esta Constitución? ¿Va a ir a reformular las leyes? ¿Va a ir a hacer todas las leyes de nuevo? ¿Y cuándo se empezaría a hacer operativo esta nueva Constitución? Primero, no sabemos cómo vamos a operar. Esa es una realidad. Hay unas intenciones, unas sensaciones, hay unas propuestas de centros de estudios, de algunos constituyentes que han dado declaraciones, pero no sabemos por qué, porque nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a esta primera sesión, el 4 de julio, y ponernos de acuerdo de primero quién es el presidente y vicepresidente, de ser obviamente mujer o hombre, es lo mismo, y después de eso por comenzar a discutir el reglamento, qué es lo que nos va a regir, del cómo nosotros vamos a operar como convención constituyente. Entonces, no tenemos claro, probablemente van a haber comisiones, van a haber unas sesiones mixtas, tanto presencial como telemática, para facilitar la participación de los que viven más lejos, o tienen mayor complicación para viajar. Hay algunos que tienen probablemente más libertades, personas solteras, yo voy a ser papá en un par de días más, entonces probablemente es un poco más difícil, es decir, evidentemente es más difícil estar en Santiago, no sé, por la semana completa. Entonces, hay algunos mínimos que yo creo que están ya arriba de la mesa, pero no sabemos. Después, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos nueve meses a partir del 4 de julio para poder escribir la nueva constitución con un plazo, perdón, con una posibilidad de aumento de plazo de tres meses. Y en este aumento de plazo de tres meses nos da el año, entonces no tenemos más espacio que ese. Después de ese espacio se presenta al Congreso, se presenta al presidente, tengo entendido a la presidenta que esté en ese minuto, y se cita al plebiscito ratificatorio de voto obligatorio. Y eso probablemente sea en un año y un par de meses más. Entonces, ese es como lo que tenemos claro hoy. Luego, con el mismo reglamento vamos a tener mayor claridad de cómo vamos a funcionar y después de cómo se va a ir dando. Ahora, yo tengo entendido que un momento que se ratifique la constitución, empiece a regir, evidentemente van a tener que haber cambios a través del Parlamento. Entonces, el mismo Parlamento va a tener que ir tomando determinaciones de las leyes en relación a la orientación que se dio en la Constitución. Ahí es donde uno hace un llamado, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, puedan también hacerle seguimiento a la constituyente, al trabajo que vamos a realizar, a la forma en cómo se va a dar, a las discusiones que vamos a tener, a los espacios de participación ciudadana que se van a dar también. Para así, obviamente, tener un argumento mucho más sólido para el plebiscito de salida y poder estar atento de efectivamente cómo se deberían cambiar las leyes que hoy nos están regiendo. Porque, claro, uno dice, hoy hagamos esto porque creo que es mejor. Lo podemos poner en la Constitución, pero nos va a afectar en la vida diaria de todas maneras si cambiamos las leyes que actualmente nos están regiendo. Y quizás no queremos cambiar esa ley. Entonces, es solamente el estilo rimbombante. Entonces, por eso es importante que la discusión no sea binaria, sino que nos abramos a poder conversar y discutir en relación a cuáles son las problemáticas reales que nos ha llevado a la Constitución actual hasta el minuto, ver qué podemos rescatar y ver qué, obviamente, hacia dónde necesitamos o queremos avanzar. Sí, que salgamos fortalecidos de todo esto, que sirva para tener todo junto y conjunto una mejor sociedad. Bueno, yo espero, lo primero, nosotros tenemos un mandato de hacer una nueva Constitución. Ahora, ojalá que sea una buena Constitución. Y, evidentemente, que tengamos una mayoría amplia ratificándola en el plebiscito de salida y no esté así a medio morir saltando porque eso realmente estaría complicando un poco la misma Constitución, es decir, el mismo proceso. Y para eso todos tenemos que trabajar, en hacer un aporte, en buscar los acuerdos, en escuchar los argumentos de las personas que piensan distinto y por qué lo piensan y dejar estas discusiones panfretarias y binarias a un lado, que eso se siga andando los matinales donde tenga que darse, pero nosotros internamente tenemos que hacer una buena discusión, un buen espacio para la generación de grandes acuerdos que permitan avanzar a una sociedad donde prime, evidentemente, según yo, la libertad, el mérito y la justicia. Yo quería hacerte algunas consultas con respecto a algunos temas que yo creo que son muy importantes para Lagro y que es muy seguro que van a ser tocados en la Constitución, partiendo por el tema del agua. Mira, yo tengo una... A ver, al haber sido consejero regional me ha tocado trabajar fuertemente con distintos organismos, comunidades que han estado vinculadas de alguna manera con problemas de agua. Y evidentemente, como te decía también, tenemos una situación distinta, petorca, en la región de los ríos. Es decir, llueve mucho, independiente de que estamos hoy con... O generalmente estamos hablando de una mega sequía, una sequía extensa, pero tenemos dos grandes cuencas. Es decir, corre agua por muchas partes en ciertos momentos del año o en gran parte del año, distinto a otro sector. Entonces, las complicaciones que... O cómo nosotros podemos ver el tema del agua cuando te hablo de problemáticas de las comunidades, tienen otro tipo de problemáticas. Yo te puedo primero plantear cómo veo y después cómo creo que debería avanzar. Cómo veo constitucionalmente el tema del agua. Yo evidentemente creo que podemos alcanzar transversalmente un acuerdo de que se consagre como un bien nacional de uso público. Creo que es necesario el derecho al consumo humano. Pero evidentemente para mí necesitamos también garantías jurídicas para los pequeños, medianos, agricultores y los grandes también. Para los agricultores en general para poder hacer inversión. Hay un marco jurídico que es relevante para que podamos seguir produciendo el alimento que producimos. Y aquí lo que encuentro un poco complejo es que esta discusión binaria está de acuerdo con el agua pública o privada. Y no hay, en toda esta cuestión hay matices, en toda esta cuestión hay miradas un poco más profundas, detallistas que deberíamos sacar a la luz y empezar a conversar para realmente ver el cómo poder avanzar. Porque uno puede consagrar eso, pero la discusión del cómo se va a hacer posteriormente, evidentemente que es necesario tenerla de este punto de vista del marco jurídico. Porque acá muchos hablan de que el gran problema son los derechos de aprovechamiento. Y claro, eso pasa en algunos lugares, probablemente más en el norte. Acá el problema de los derechos de aprovechamiento se da específicamente, desde mi punto de vista, por lo que he estado conversando con mucha gente, es cuando el Comité de Agua Potable Rural, por ejemplo, no encuentra agua y los derechos en donde hay agua están tomados alrededor. Entonces uno tiene que hacer como la gestión para que esos derechos que no están siendo usados se le trampieran al comité porque están en el mismo nivel jerárquico o jurídico. Entonces, claro, ahí yo encuentro que es un poco complejo porque estamos hablando del derecho al consumo y no un derecho de aprovechamiento para un proyecto en particular, sino que estamos hablando de consumo. Pero cuando hablamos de los derechos de aprovechamiento para producir alimento, en concreto, creo que es muy necesario poder sostener un marco jurídico que permita que los agricultores puedan hacer, o los privados puedan hacer inversión y el Estado también. Si el Estado se ha quedado como un poco atrás en todo este proceso de generación de infraestructura. Entonces, dicho eso, acá es necesario que avancemos en la gestión del recurso porque cuando uno ve que hablamos todo bien nacional de uso público, hablamos del derecho al consumo humano, tú te das cuenta de que nosotros consumimos, no sé, el 7, el 8% del agua y cerca del 80% es relacionado con el agro. Entonces, si uno con un porcentaje que pueda reducir por un tema de uso de las mejores tecnologías, por un uso eficiente del recurso, evidentemente que puede estar más disponible para el consumo humano que para el agro, no disminuyendo así la productividad que puede tener el agro. Eso es un tema de gestión de política y creo que ahí faltan algunas herramientas y creo que el Estado tiene que hacerse un poco más presente porque si nosotros le damos las garantías a los privados para que generen la infraestructura necesaria, que a veces es por un largo plazo para, digamos, que tienen que proyectarla porque resulta que no son inversiones pequeñas, evidentemente que hay algo que falta ahí y que el Estado no ha hecho. De hecho, acá en la región en algún momento nosotros propusimos pequeños embalse de menos de 5.000 metros, no me acuerdo, 5.000 metros cúbicos creo que eran, asumiendo que no pasaban ahí por un sistema de evaluación de impacto ambiental y quizás era necesario para los pequeños agricultores para poder generar una mayor producción por unidad de superficie, pero eso no era tema hace 6, 7, 8 años atrás y nosotros lo proponíamos porque creíamos que era necesario mirar el cambio climático, mirar lo que estaba pasando en las otras regiones, era como anticiparse y poder estar disponible para que no te pille mal parado la gestión del uso del recurso agua y evidentemente eso no se hizo. Actualmente el tema del agua yo creo que es una caja negra, una matriz bien compleja. Tenemos de partida el agua, el 83% del agua se termina en el mar. Al fondo, como una vez un mar de alternativas y posibilidades de ganar, ganar aquí, que gane el gobierno, que ganen los agricultores, que gane el consumidor final, el agua potable, ¿no es cierto? Que se puedan ver alternativas. Yo lo que trato de diferenciar a veces, Gabriel, es la discusión como política misma de ganar un tema como titular a la realidad. ¿Cierto? Tienes que llegar a la realidad. ¿Qué está pasando? Entonces, ojalá nosotros esperaríamos de que, no sé, las minas en el norte ocupen, de salen en agua la mayoría, ¿ya? Y que vayan avanzando en procesos tecnológicos que permitan que dejen de utilizar el agua como lo han hecho varias minas por lo demás o varias empresas mineras. Y acá, en el sur, por ejemplo, el uso especulativo del agua también molesta a muchos pequeños agricultores porque hay gente que no tiene asociado ningún proyecto en particular sino que paga la patente y después tranza los derechos de agua y obviamente hace un negocio con ello y lo que pasa es que los pequeños agricultores no tienen, o los pequeños, los medianos, lo mismo, los agricultores no tienen la posibilidad de sacar agua del río, del estero, o donde sea porque están tomados todos los derechos. Entonces, falta también transparencia en eso, falta probablemente una multa un poco más alta o patente un poco más alta para los que no ocupen los proyectos, perdón, los derechos de agua por un cierto periodo. Yo creo que falta ahí meterle un poco más de... A mí me encantaría poner una plataforma en donde uno se meta y sepa quién tiene los derechos de agua en qué parte. Es como una... ¿Para ser más transparente esto? No sé, creo que falta como discutir un poquito más y no solamente este juego binario en donde el agua es privada y el agua es pública. El agua es privada y el agua es pública. No, yo creo que hay que avanzar más allá, hay que dar marcos jurídicos porque es una moderna inversión y si lo dejamos todo al Estado no va a ocurrir nunca porque no va a ser prioridad evidentemente el tema del riesgo. Y lo otro, evidentemente que hay gente que todavía se sigue abasteciendo con un camión al jive e incluso... Y aquí es como otra pata porque el tema de consumo es otra pata porque lo que se ha hecho es como demonizado, para explicar un poco también el tema de los derechos de agua y que casi porque están los derechos de agua privatizados o el agua está privatizada a través de los derechos de aprovechamiento no hay agua de consumo para la gente. Pero hay muchas personas que toman la decisión de irse a vivir a un lugar fuera de la ciudad o los pequeños agricultores o algunos lugares que efectivamente se quedaron sin agua por manejo de cuenca por lo que... Da lo mismo. Y llega el camión al jive y el camión al jive les entrega agua. Eso a nivel sudamericano nosotros igual tenemos si nos comparamos latinoamericanos si nosotros nos comparamos tenemos un tremendo porcentaje de abastecimiento de agua potable igual. Independiente de que... Claro. Estamos... Hemos avanzado. Sí. De todas maneras. ¿Tenemos que quedarnos con eso? No. Tenemos que seguir avanzando. Esa es la realidad. Y ahí el otro día leía un artículo que salió hace años en todo caso dos o tres años atrás que decían que solamente en Chile y en Costa Rica tú podías abrir el agua del grifo digamos de la llave y podías ir a tomar seguridad en el agua. En ninguna otra parte de Latinoamérica. Yo me acuerdo tomé una vez en Perú agua y oye estuve dos días enfermo en la guata y es una cuestión que nosotros estamos acostumbrados de chicos a sacar agua acá por lo menos en el sur sin problema mucho menos cloro que en otros lados obviamente tenemos agua más blanda pero a nivel nacional hay una realidad desde el punto de vista del consumo que hay un avance hay una realidad que es mejor que Latinoamérica pero es necesario avanzar más de todas maneras hay que poder hacer más APR hay que poder bajar la cantidad de plata que se valga en emergencia para los camiones de aljibes a través de la intendencia de los municipios así que ahí hay harto tema yo concuerdo contigo es como bien es como una caja negra que tiene diferentes miradas y hay unas miradas que probablemente argumentan en vista de otro objetivo no el objetivo del consumo humano es como decir eliminemos acá los derechos de aprovechamiento y eso yo creo que es súper riesgoso para inclusive esta seguridad alimentaria que buscamos de alguna manera porque nosotros producimos alimentos en la región de los ríos en particular produce alimentos buena leche buena carne tenemos frutales y las praderas hoy se están regando prácticamente todos los que pueden regar praderas porque si no muere tu pradera como tema la sustentabilidad del agro no sé qué es lo primero pero la demanda ciudadana ha estado exigiendo una agricultura un poco más sustentable yo creo que existe una mirada pero a la vez también creo que hay una no sé si renovación pero de alguna manera una mirada también ante esa exigencia o probablemente ante una sensibilidad adicional o un espíritu de parte de los agricultores de que las producciones sean más sustentables es decir ahora la mirada sobre el medio ambiente sobre en ese sentido el suelo los ecosistemas en general la biodiversidad creo que es mucho más amplia y más sensible ahora sabemos que existe ahora ya no es algo como una mirada lejana que son solamente un par de gallos verdes que critican o hablan en alguna parte no es solo Greenpeace que probablemente puede ser un poco más extrema una postura que la de uno entonces creo que esto es un proceso de transición de alguna manera como que de transición no me gusta a mí estar exigiendo de forma permanente cosas desde el punto de vista del Estado hacia los privados sin embargo desde el punto de vista del medio ambiente creo que es necesario que el Estado o podamos en la Constitución consagrar de que el Estado protege el medio ambiente un poquito más profundo que ese artículo 19 número 8 que dice que todos tenemos como el derecho a lidiar en un libre en un medio ambiente libre de contaminación y además poder promover este desarrollo sustentable que de alguna manera las políticas públicas que se vayan generando a través de o posterior a que esta Constitución sea validada por la ciudadanía que eso yo lo que espero pudiésemos tener como norte el cambio climático y asociado a eso algunas políticas públicas vinculadas a la recuperación de los suelos lo que hablaba delante la gestión de cuenca recuperación de cuenca que son necesarias y por lo demás también muy complementario a todos los sistemas o los agro los agro los agroecosistemas como que si podemos recuperar las cuencas más arriba probablemente vamos a tener agua más abajo y eso va a permitir aumentar la productividad inclusive de nuestro de nuestra unidad de superficie entonces yo veo que que vamos a trabajar en una Constitución un poco más no sé si una Constitución ecológica como que yo no sé si el Constitución ecológico es lo que se va a imponer hoy en la discusión constituyente sin embargo creo que si va a tener un rol prepordenante en la discusión misma con el fin de que el Estado tenga una participación mayor en la protección del medio ambiente yo creo que si que la ley 19.300 es una buena ley y ahí hemos ido avanzando lo mismo que el tema del agua es como hemos ido avanzando si es verdad hemos ido avanzando ahora ¿ha sido suficiente? no creo que es necesario avanzar más porque todos vamos evolucionando hacia algún lado hacia un sector algunos más rápido otros más lento vamos viendo creemos que sin coartar las libertades individuales probablemente vamos viendo esperaría que le pongamos más énfasis por ejemplo al cambio de matriz energética que se acelere un poquito más de lo que tenemos establecido que también tiene vinculación con lo que conversamos recién es decir nuestro país funciona muy integrado y no es solamente el agro que podamos ver como un apéndice sino que funciona muy integrado con todo el resto con la parte forestal igual así es que ojalá y esperaría yo que la misma constitución pueda ir generando principios orientadores que vayan en los años siguientes de que se establezca de que empiece a regir esta constitución puedan formularse algunas leyes que vayan en la línea que estoy hablando pero yo creo y considero que si ha habido un cambio y si hay un avance de hecho es más cuando yo estaba de consejero regional yo traté de sensibilizar a mis colegas de la ganadería regenerativa explicarles que existía una cuestión yo venía de vuelta de China y le hablaba ya a la actual ministra al ex ministro les decía oye si acá es necesario ir a medir nosotros no podemos estar hablando de la ganadería regenerativa pensando que estamos hablando de y que en el mundo entero están diciendo no es que las vacas contaminan es que el agro contamina y resulta que todos los sistemas productivos del sur probablemente son por lo menos neutrales en términos de carbono carbono neutral probablemente puede ser carbono positivo pero para eso tenemos que medir y la idea era buscar algunos sistemas productivos que permitan saber y generar un protocolo o principio que permitan que otros sistemas puedan incorporar esa técnica esa práctica para poder disminuir estos gases de efecto invernadero y quizás no convertirse en carbono neutral pero hablo de que va en la línea también de la conservación de nuestro ecosistema de preocuparnos del suelo de verlo no solamente como un bloque grande que solamente tenéis que echarle mucho fertilizante y agua por otro lado para que te crezca algo sino que lo vemos como algo un poco más dinámico creo que por ahí va la cosa yo creo que va hacia allá ahora probablemente hay que acelerar un poco el tranco ¿cómo fomentar la ruralidad? es una pregunta sencilla pero súper amplia es como sencilla de hacer pero difícil de responder porque debe tener muchas aristas dependiendo de la mirada que uno tenga de lo rural de cómo uno puede inclusive describir el concepto de ruralidad primero creo que tenemos que visibilizar el mundo rural el mundo rural es muy importante no se visibiliza de forma adecuada a mí me gustó mucho un video que sacaron los agricultores como que la agricultura no para para producir alimentos en la pandemia y estamos aquí y seguimos levantándonos temprano cerramos nuestros campos para que no ingrese nadie para que no porque si queda la embarrada en una empresa agrícola si no había producción ¿quién iba a ordeñar si tenían todos coronavirus? por ejemplo entonces creo que hay que visibilizar el mundo rural de alguna manera creo que juega un rol muy importante en las distintas zonas de Chile de diferente manera de diferente impacto juega no solamente desde el punto de vista de la cultura no solamente desde el punto de vista económico sino que desde el punto de vista social en ese sentido creo que la descentralización juega un rol importante también en el proceso de discusión para poder visibilizar lo rural porque probablemente si hablamos con los constituyentes de Santiago si la ruralidad para ellos es como un viejo de campo con una chupaya no sé eso no más y claro uno de repente puede caricaturizarlo de esa manera pero hay mucho más que eso en lo rural acá en la región de los ríos Valdía tiene un porcentaje importante de gente de personas que viven en el sector urbano pero el resto de las comunas son todos 50 y 50 prácticamente entonces claro ahí se ve la diferencia de los accesos a los servicios la diferencia de conectividad la diferencia de conectividad digital por ejemplo tengo un ejemplo un ejemplo pero me acabo de guardar tengo una amiga que es dirigente de un sector rural y que tuvo que enviar a su hijo a pensión a lo urbano para poder tener buena conexión para que no pierda el año está en tercero medio no quería perder el año porque no tenía conexión entonces imagínate cómo nosotros nos hemos un poco despreocupado estatalmente de lo rural siendo que es tan importante el punto de vista de la cultura del punto de vista de la parte económica alimenticia y otras cosas del punto de vista social y creo que la descentralización le podría entregar mayores atribuciones recursos por lo demás a los municipios los gobiernos regionales para que trabajen la ruralidad la ruralidad tiene distintos aspectos pero evidentemente que si nosotros nos preocupamos un poco más del punto de vista económico vamos a tener una mayor pertenencia de lo rural y podamos no no seguir haciendo esta migración que viene hace mucho rato de campo a ciudad porque no hay oportunidad en el campo hay hartas alternativas creo que la política pública tiene que ir mejorando desde el punto de vista del turismo desde el punto de vista y me preocupa aquí ojo de la agricultura familiar campesina principalmente porque es como la que más falta oportunidad tiene para poder lograr los cambios necesarios intrafamiliarmente porque el turismo rural es una realidad hay mucha gente que le encanta ir a ver el gallinero tradicional la ordeña antigua la esquila antigua comerse un cordero al lado de un fogón antiguo no sé ese tipo de cosas que las personas del sector urbano principalmente Santiago probablemente o las grandes ciudades les gusta como compartir y tener esas experiencias entonces ¿cómo hacerlo? ¿cómo poder darle una actividad mayor a la ruralidad o potenciarla? creo que primero es con la descentralización para poder visibilizarla en la visibilización uno puede encontrar ahí los espacios las brechas para poder aportar en conectividad digital en conectividad terrestre en servicios básicos acercarlo y obviamente en darle las oportunidades que en muchas ocasiones por información solamente la tienen más las personas que viven en los sectores urbanos que los del sector rural ¿cómo estuvo el desarrollo del conocimiento en el agro? a mí me tocó estar ligado a la facultad de ciencias agrarias de la universidad austral en ese sentido he estado siendo crítico y propositivo evidentemente en este espacio creo que por lo menos en el territorio creo que de alguna manera el conocimiento que se ha ido generando en la academia ha existido una brecha para poder conectarlo con las mismas brechas que tienen los agricultores yo no sé si pasa lo mismo que me imagino que sí de alguna manera a todas las universidades les cuesta por el sistema que tiene de desarrollo la academia en el país y de estímulo le cuesta hacer esa conexión con las necesidades del mundo agrícola o empresarial en general si nosotros no nos vamos al mundo agrícola lo que ha pasado es que hay muchas empresas que han logrado importar conocimiento y poder ir avanzando también en la entrega de soluciones creo que que nos hace falta hacer esa conexión de la academia y de ese conocimiento con la realidad local en los distintos estratos con los medianos con los grandes con los pequeños en distintos estratos no solamente con los grandes que van avanzando de una manera mucho más rápida probablemente son mucho más demandantes de conocimiento y tecnología y creo ahí donde también el Estado tiene espacio de encuentro y que bien gestionado políticamente y te hablo de políticamente como política pública no como política partidista puede hacer un aporte importante nosotros acá tenemos el Fondo de Innovación y Competitividad el FIC que está basado en el 2005 a través del Royal Timinero que oye metámosle lucas a los gobiernos regionales para que generen innovación y conocimiento a través de unos fondos y que postulen las organizaciones correspondientes que pueden ser corporaciones fundaciones y en algunas partes obviamente la mayor parte que pueden postular son universidades y hay un espacio pero claro si tú lo llevas mal te va a llevar a cualquier cosa te va a llevar a hacer si tú lo llevas como amiguismo si tú lo llevas como una gestión que considera que es mejor quedar bien con algunas personas que están postulando antes de buscar efectivamente ir a buscar porque esto se trata de correr riesgo se trata de ir a descartar cosas tú le puedes pegar con el palo al gato pero te trata de ir a descartar cosas también entonces creo que ese mismo fondo que uno puede inyectar un poco más de lucas dependiendo de cómo se ha llevado a cabo a nivel regional y ahora con la elección de los gobernadores regionales probablemente tenga una mayor importancia dentro de las regiones de los territorios uno pudiese con este fondo haber disminuido alguna brecha haber orientado hacia algún lugar el conocimiento nosotros por ejemplo no sé si escuchaste de los nanoboys o este de la universidad austral que vendió una patente ahora una licencia a Alemania claro ese viene de los FIC entonces parten con una idea y estaban viendo si en alpaca podían generar algunos antivirus para seres humanos y pues ya entonces hicieron la hicieron la investigación y empezaron a avanzar 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 y lograron obviamente llegar a un nivel importante para poder ver cualquier tipo de antivirus o un antídoto para cualquier virus digamoslo de otra manera entonces ese tipo de cosas son muy relevantes porque van hacia una línea en particular y cuando tienes tú una fuerte estructura desde el punto de vista de la salud de la universidad austral por ejemplo muy buena buenos investigadores y con un pensamiento también mirado no hacia lo adentro pues no a publicar en la revista no sé dónde sino que están mirando no hacia adentro sino que hacia afuera la sociedad está avanzando la sociedad necesita acá y allá y lo proponen y evidentemente si convencen a los consejeros regionales al intendente o ahora de ahora en adelante al gobernador regional se puede ir apuntando y alineando la investigación para tener esta tecnología que uno puede aplicar en la disminución de las brechas o la solución de algunos problemas que son públicos y ahí es donde participa la sociedad civil y yo lo encuentro muy importante es decir no el Estado el que investiga sino que el Estado entrega los espacios los programas para que la sociedad civil en este caso las universidades puedan postular y puedan buscar la resolución o la disminución de brechas de problemas públicos que existen en los territorios eso si tú lo manejas bien te sirve creo yo que los organismos que están llamados a tener un rol fundamental en el desarrollo del conocimiento o que nos ayuden un poco a dirigir hacia donde orientar estos conocimientos son asociaciones gremiales como el Colegio Ingeniero Agrónomo en el caso de nosotros y ahí viene una pregunta ¿qué rol crees tú que han jugado las asociaciones en ese sentido? lo que pasa es que el colegio como todos los colegios gremiales han perdido un poco su poder de influencia en la sociedad desde hace mucho tiempo y explicaciones hay muchas y muchas índoles políticas hoy día el colegio creo que está por buen camino se están generando ciertas comisiones técnicas que en el fondo es un grupo de profesionales de distintas universidades incluso privados que tratan ciertas temáticas entonces el organismo que puede venir y dar una visión más integrada es el Colegio Ingeniero Agrónomo ¿no es cierto? que tenga distintas miradas distintas comisiones comisiones regionales comisiones del agua comisión de los agroquímicos y que todos empiecen a conversar de alguna forma y que puedan decir lo mejor lo óptimo para el desarrollo agronómico del país es hacia allá incluso las mallas curriculares las mallas lo que se enseña en las universidades deberían estar de alguna forma también avaladas y trabajar desde el Colegio Ingeniero Agrónomo para que no se produzcan sesgos en las mismas universidades que los colegios sí deberían ser mucho más activos esa es mi mirada creo que ser mucho más activos podrían tener espacios para poder conversar para poder conversar discutir y mientras más presencia tengan mientras más importancia se les dé en las opiniones que emitan en el rol que puedan ir jugando evidentemente van a tener más espacio dentro de las mismas universidades para poder opinar y decir para dónde puede aportar cada una universidad las universidades hoy tienen un tremendo no conflicto pero tienen el desafío de tratar de diferenciarse y poder captar alumnos tienen que captar alumnos y para eso tienen que ser llamadías y para eso tienen que entregar cosas que te permitan no solamente ser un agrónomo para los vinos sino que también para el resto de las cosas entonces tienes que ir viendo cómo te vas especializando y bueno yo creo que con esos desafíos que tienen por lo menos la universidad austral cuando estaba el decano Echeverría donde me tocó a mí compartir con él tiene una mirada muy crítica y muy desafiante para adelante bien bien interesante pensando en una facultad de ciencias agroalimentarias más que agronómica no más sino que agroalimentaria como que pensando que nosotros producimos alimento y también está la tecnología de alimento ahí en alimento que se vincula nosotros producimos el alimento y ellos probablemente trabajan evidentemente trabajan de otra forma y él planteaba varias cosas varias cosas chora una por ejemplo también además de eso el tema de posicionamiento internacional de cómo cómo se vincula con el resto de las universidades cuáles son los tópicos los temas que deberían estar discutiéndose y la vinculación con el mundo privado porque si tú estás desconectado al mundo privado ¿qué capacidad de empleabilidad voy a tener? huevo si tienes poca empleabilidad ya es el primer índice que los muchachos miran y dicen oye me meto acá probablemente voy a saber mucho de una cosa pero el mercado me va a tirar para afuera automáticamente y voy a tener que especializarme sí o sí entonces claro yo creo que hay desafíos ahí bien interesantes y creo que por lo menos cuando está el decano Echeverría desconozco ahora porque no estoy de consejero estaban muy marcados muy bien marcados tenían un buen plan para poder lograr lo que querían lograr en varias ramas y encuentro que este este complejo escenario que hace que la la academia vaya por un lado y el desafío empresarial digamos por otro pucha falta el encuentro falta ese encuentro porque yo creo que los estímulos no están puestos bien en una parte de la cadena de valor principalmente de la academia y ahí yo creo que el Estado sí puede hacer unirlo y unirlo ¿por qué? porque lo que puede hacer el Estado es ver en conjunto obviamente con las personas que lo sufren ver cuáles son los problemas que no aquejan a un solo agricultor sino que a un conjunto de agricultores a un territorio a una zona no sé acá nosotros tenemos un problema del visón y nosotros le metimos muchas lucas como consejero regional como ejemplo pero resulta que en la región de al lado no le pusieron ni una luca y se fueron un poco para allá nomás para la región entonces hay cosas que el Estado tiene que ir viendo y no solamente en la región sino que el Estado para poder ver dónde poner los estímulos y cómo genera las políticas públicas adecuadas y genera este encuentro de dos mundos que hace que la investigación sea realmente aplicada a estos problemas que son públicos y generales no a cualquier cosa que también tiene que existir y creo que la ciencia y la tecnología tienen que acercarse más a los mundos productivos y también a las decisiones públicas nosotros no podemos estar haciendo cosas románticas no más en la constitución sino que tenemos que estar viendo la evidencia para poder tomar decisiones e incorporar cosas no va a ser así vamos a poner cualquier lecera que después se va a traducir en nada o en algo que realmente no queramos ¿Alguna visión de futuro que quieras compartir? yo soy uno de las personas que está dentro de la constitución que tiene esperanza de que todo va a salir bien tengo la esperanza de que vamos a tener la capacidad de ponernos de acuerdo y poder establecer los mecanismos adecuados para aquello y además para poder vincularnos con la sociedad con la comunidad y que participen y se sientan parte del proceso con el fin de que tengamos como te dije recién no solamente una nueva constitución sino que también una buena constitución que sea ratificada por amplia mayoría en el plebiscito de salida y espero con eso estar también aportando ahí al debate a la construcción de acuerdos no me voy a rinconar ni a trincherar en ningún espacio creo que es necesario justamente tú lo dijiste en un minuto abrirse a la conversación con los que piensan distinto escuchar a las personas que tienen otras miradas y otras experiencias de vida y así poder entre todos lograr sacar este este mandato adelante bueno el mayor de los éxitos para este gran desafío espero también que salga súper bien la constitución que salga que sea representativa y que no haya que estar modificando al poco andar sí sí es verdad ojalá que ojalá que no así que ojalá que nos vaya bien muchas gracias por los deseos espero que sigamos en contacto Gabriel cualquier otro detalle consulta yo feliz también de que si quieren ustedes como Red Green que yo pueda participar cada cierto tiempo en algunas cápsulas alguna cosa para contarles cómo va el tema constituyente ningún problema si tienes contacto en el colegio ingeniero agrónomo también disponible mi teléfono para poder conversar porque creo que el aporte desde el punto de vista gremial es relevante y la participación no solamente dentro de las conversaciones conmigo sino que los mismos espacios de participación que se van a dar donde se va a discutir el tema del agua el tema de la propiedad privada el tema de la ciencia la tecnología cómo aportan al desarrollo de la política pública evidentemente esa mirada tiene que estar y tiene que estar en los espacios institucionales así que cuenten conmigo si quieren conversar Felipe muy agradecido por tu participación espero que nos sigamos viendo en unas futuras cápsulas y viendo cómo vienen estos avances en la constitución y si es que nosotros como medio de comunicación servimos para canalizar inquietud de encuesta o sondeos lo que sea encantado también te agradezco tu tiempo y estaremos en contacto muchas gracias muchas gracias a usted Gabriel un abrazo que estén muy bien chao chao Gracias por ver el video.